¿Qué es la novela? Estos días mucha gente me pregunta de qué trata mi novela. Y lo cierto es que a mí me resulta bastante complejo responder a esa pregunta sin entrar en exceso en el detalle del argumento, sin dar demasiada información, sin destripar la novela en definitiva. Y la verdad es que sería muy grave siendo yo el autor. Entonces he decidido utilizar este espacio no tanto para ahondar en el argumento y en la trama, como para desgranar una serie de aspectos que a mí me parecen trascendentes para que el iconético lector pueda hacerse una idea bastante aproximada de lo que va a encontrar en las páginas de la novela. El primero de los aspectos es que esta no es una novela de género, más bien bebe de muchos géneros, toma prestados detalles de muchos géneros. Podríamos decir que es un thriller histórico, pues probablemente sería la etiqueta que más se aproximaría, pero no sería del todo exacto. Hay características de muchos otros tipos de géneros. De la misma manera que puede tener ribetes de novela histórica, puede tener ribetes de biografías, aunque no lo es, o puede tener ribetes de novela de aventuras, teniendo en cuenta que la vida de Stevenson fue una verdadera aventura. Y habiendo como hay, como no podía ser de otra manera, una historia de amor, pues podría también ser una novela romántica y no lo es. Por otro lado, lo que sí es, es una novela evidentemente viajera. No se circunscribe a un ámbito reducido, como podría ser una ciudad, o, como podría pensarse a través de la portada, un barco, sino que viaja a lo largo de todo el mundo. Y de esta manera es el propio mundo el que se convierte en un protagonista, en un protagonista importante, que se interrelaciona con el resto de los personajes de la novela. Y de la mano de unos y de otros, el lector va a poder asistir a la construcción del Puente de la Torre en el Londres victoriano, va a poder pasear por París, por el Sena, por un París que todavía no contempla a la Torre Eiffel. Puede llegar, podrá llegar, además en un par de ocasiones, a Nueva York, una de las cuales no será recibido por la Estatua de la Libertad, y en la segunda ocasión sí. Y podrá conocer la situación política, social y económica que se vivió en las islas Hawái en los momentos previos a la anexión por parte de los Estados Unidos. La venaza estiva también es una novela que mezcla realidad con ficción. La primera parte es donde la realidad tiene más importancia, es donde se novelan las partes de la vida de los personajes, de Stevenson y de su familia y del asesino. En la segunda parte ya la ficción empieza a cobrar importancia y en la tercera es el protagonista sin duda. Lo que sí es importante saber es que esa ficción está entroncada en la realidad de una manera bastante rigurosa, muy rigurosa, diríamos. Se ha intentado, se ha respetado, en la medida de lo posible, si es algo, alguna licencia que también la hay, alguna licencia de escritor, se ha respetado las fechas y los lugares que visitaron Stevenson y su familia y que sirvieron de marco a los asesinatos de Ethan Ross. Por otro lado, la estructura de la venganza esquiva no es una estructura lineal en el tiempo. La primera parte, sobre todo, se compone de diez capítulos y muestra o cuenta dos historias absolutamente paralelas que no se tocan en ningún momento. De manera tal que los capítulos impares se corresponden con la vida de Stevenson y su familia y los capítulos pares cuentan las andanzas de Ethan Ross, del asesino. En la segunda parte, ya cuando el lector conozca cuál era la relación entre las dos historias aparentemente inconexas, a partir de ahí, de 1885, la historia sí será cronológica y llevará al lector hasta el año 1889 en el que se produce el desenlace de la novela. Por otro lado, y para acabar ya, tiene mucha importancia el hecho de que la novela esté también santificada por multitud de personajes históricos conocidos probablemente por casi todos, algunos de los cuales no tienen una importancia trascendente en el argumento y son más bien fruto de encuentros ocasionales de los personajes, como por ejemplo el naturalista Charles Darwin, el escritor Henry James, el pintor e impresionista Manet, pero otros, como Arthur Conan Doyle, tienen una importancia clave. Arthur Conan Doyle, que fue el creador del personaje mundialmente conocido, el detective de Samuel Holmes, aparece también Joseph Bell, de una manera ya más tangencial, pero no se le nombra. Joseph Bell fue un médico que fue la persona en la que se basó Arthur Conan Doyle para crear su personaje, su mítico detective. Aparece el rey David de Kalakaua, de Hawái, y aparece el padre de Damián, un religioso, que acudió a las islas Hawái, concretamente a la isla de Monokai, que es donde se produce el desenlace de la novela. Y no sé qué más contarlo, realmente estos yo creo que son unos aspectos bastante relevantes de la manganza esquiva, y creo que pueden ayudar mucho a que toméis la decisión, espero que toméis la decisión de animaros a leerla, y mi último deseo es que realmente os guste mucho y disfrutéis de ella al menos, al menos tanto como disfruté yo escribiéndola. Gracias. 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 Gracias.